En medio del camino Nació esta canción para Pilar Como el viento y el mar, como el pájaro ama Su libertad Como el vino y la sal, como el aire y el pan Así es Pilar Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Es el bien y es el mal Y es la mano que araña mi voluntad Te quiero Te quiero En tu cuerpo mujer Está la luz Y está mi fe Yo los acabaré Serás el río Para mi ser Te quiero 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 Te quiero